En Te lo cuento, la tierna historia creada por Alfredo Brais Echenique, un mundo para Julius. Esta es la historia de Julius, un niño de 6 años que vive en un palacio en la Lima de los años 50. Se pasa la vida jugando en el jardín, a los vaqueros e indios, con Carlos, el chofer de la familia, donde lo mata mil veces disparándole balas imaginarias desde la carroza que perteneció a su bisabuelo presidente. Su madre es Susan Linda, una mujer de alta sociedad, algo distraída y bastante abrumada desde la muerte del padre de Julius. Ella está preocupada por la fascinación de Julius por la servidumbre. Siempre lo corrige diciéndole, no le toques amor, por allí no se va a Darlin. Nuestro protagonista pasa su tiempo jugando en el jardín, comiendo en el comedor de los niños lleno de figuras Disney y rodeado por los sirvientes, entre los que se encuentra su nana Vilma, una chola tan guapa que según Susan Linda debe ser descendiente de Incas. Julius tiene tres hermanos, Santiago, Bobby y Cintia, quien es la más cercana a Julius. Lo cuide y escucha e intenta responder las miles de preguntas que Julius le hace. Un día Julius y Cintia asisten al cumpleaños de sus frímosos Las Tierra, esas mierdas. Llegaron a una casa que fue construida al estilo de un castillo medieval. En la puerta lo saludó su tía Susana Las Tierra, que era horrible, quien iba reconociendo y saludando a cada uno de los invitados. El mayordomo de los Las Tierra inmediatamente se puso a coquetear con Vilma. Julius vio candelabros, armaduras de metal y vasos enormes que debían de servir para beber sangre en las películas. Todos los niños fueron llevados al jardín para celebrar el cumpleaños. Rafaelito Las Tierra cumplía ocho años y recibió a sus primos colgados de un árbol con un taparrabos, a lo tarzán, por encima de su trajecito de fiesta, tirándoles terrones y tierra húmeda, que les cayeron con puntería y violencia. Vilma intentó proteger a Julius y Cintia y quedó embarrada de lodo. En un momento de la fiesta, llena de arroz con leche, mazamorras, gelatinas, nanas y niños, aparece un mago y pregunta a los niños si saben hacer un truco de magia. Julius, siguiendo las instrucciones de Cintia, que no paraba de morirse de frío y toser sin llorar, se ofrece a hacer un truco y pide a Rafaelito Las Tierra, esa mierda, que lo ayude. Entonces saca un cenicero y una piedrita, y Julius la apuesta a Rafaelito, que puede sacar la piedra desde debajo del cenicero sin tocarlo. Rafaelito se puso verde y lo dio para siempre, y le dice a Julius que eso es imposible. Julius le responde que es cierto, y que si quiere levante el cenicero para que vea. Rafaelito lo hace, y Julius, con su manita tímida y robotina, saca la piedrita sin tocar el cenicero. Al principio nadie entendió, pero luego el auditorio se comenzó a reír a carcajadas. Pero ya Juan Las Tierra había empezado a arrancarse los bigotitos. Susana a odiar para siempre a Susan Linda, mientras el mago hacía volar palomas por todo el castillo. Julius miraba a Cintia y los niños empezaban a aplaudir. Cuando Rafaelito, verde y todo inflado de rabia, gritó, ¡Pero tú no tienes casa en Ancón! Y desapareció. En un momento, mientras Julius y Cintia eran obligados a jugar en el jardín por Rafaelito, Cintia empezó a toser y sangrar por la nariz. Se la llevaron rápidamente donde Susan que estaba en el bar. Julius nunca supo ni quiso saber qué sucedió en el bar, pues adoraba a Cintia. Un tiempo después, su tía Susana la Horrible vino por él al jardín para llevarlo donde lo esperaban Vilma, Susan Linda y Cintia, sin una cota de sangre y bien peinadita para que Julius no se preocupara. Cintia cada día tosía más y por ello pasaba menos tiempo acompañando a Julius. El médico recomienda que la chiquilina vaya a tratarse a Boston. No quería ser alarmista, pero eso era lo mejor. Entonces Susan Linda comienza el ajetreo, hacer las maletas, hablar con las agencias de viaje y Julius rápidamente comprendió que Estados Unidos quedaba muy lejos, más allá del aeropuerto, donde todos fueron a despedirlas. También apareció un hombre elegantísimo que Julius veía por primera vez, al cual Susan llamó Juan Lucas y pidió que lo siguiera al aeropuerto, Darlene. Cintia estaba muy abrigada y Susan Linda con sus anteojos de oro no dejaba de llorar. Llenó a Julius de sus lágrimas al despedirse y Cintia, pálida pero más tranquila que su madre, le pidió a Julius que cuando vuelva esperaba que ya no jugase en la carroza y le prometió escribirle cartas para que supiera cómo estaba todo. Cuando llegó la primera carta de Cintia al palacio, Vilma se la leyó muy mal a Julius. En la carta, Cintia le contaba cómo fue el vuelo y cómo llegaron a Nueva York, pero se quedaron en el aeropuerto, pues fuera hacía mucho frío. Luego tomaron otro avión a Boston en el que las dos viajaron dormidas. Cintia ya estaba en el hospital y practicaba su inglés con las enfermeras. Había tres médicos simpáticos que la visitaban varias veces al día y mamita dormía en el hotel, pero desde muy temprano llegaba al hospital. Ya no se peinaba ni sonreía mucho, estaba siempre preocupada y creía que Julius debía ya entrar al colegio. Cuando vuelvan, lo iban a matricular en el Sagrado Corazón. Le pedía que se portara bien, pues mamita ya tiene suficientes preocupaciones y ella, Cintia, se sentía culpable. Se esforzaba cada día para curarse rápido y volver lo más pronto posible para verlo. La segunda carta que llegó se la volvió a leer Vilma llorando. En esta carta, muy breve, Cintia le contaba que estaba muy débil y que el doctor más viejo la había venido a ver. Se despertaba a veces a mitad de la noche y los médicos le habían recomendado dejar de hacer esfuerzos y escribir. Pronto, llegaron noticias al palacio por teléfono. La llamada la recibió Juan Lucas y en un momento pareció haber envejecido. Se llevó consigo a Santiago, a Boston. Días después, falleció Cintia y fue enterrada en el mausoleo de la familia. Alfredo Brais Echenique usa la perspectiva inocente, exagerada y divertida de un niño para denunciar una sociedad fragmentada en clases sociales, muy marcada entre ricos y pobres, donde los patrones por lo general tienen una conducta displicente, racista, abusadora y frívola, mientras los sirvientes se conducen entre el estoicismo, el trabajo duro y la calidez humana. Luego de los tristes sucesos, Susan, por recomendación de Juan Lucas, decide que la familia debe tener unas vacaciones en Europa, pero Julius estaba tremendamente sensible y nervioso. Vizqueaba los ojos y de vez en cuando vomitaba. El doctor le dijo a Susan que era un niño extremadamente sensible y que por nada de este mundo se le ocurriera llevárselo a Europa. Se pensó en el clima seco de Chosica y la casa de Juan Lucas en los cóndores, donde llegó Julius y la servidumbre. Chosica era un lugar muy bonito. La casa tenía un jardín sote en el cual Julius entraba a jugar en los cañaverales. Julius recibía tres veces por semana a la señorita Julia, que venía a enseñarle una barbaridad de cosas y que cuando se equivocaba le daba unos pellizcones con sus brazos llenos de vellos negros y Julius deseaba poder matarla. Otros que venían eran los médicos que examinaban a Julius Calato. Julius ya no hablaba de Cynthia en todas sus conversaciones. También había subido un kilo de peso. Dormía bien por las noches gracias a los calmantes y ya no vomitaba. Recibían constantemente correspondencia de la señora. Susan Linda y sus hermanos estaban por ahora en España. Juan Lucas tenía muchos amigos allí que acogieron a la familia. Les hacía muy bien estar lejos y no tener que vestir de luto siempre. Además, podían ir a los restaurantes todas las noches, ya que en Madrid nadie los conocía. Extrañaban mucho a Julius. Luego viajarían a París para pasear y comprar regalos para todos. Y Londres, donde Susan y Juan Lucas se casarían. En Chosica, Julius y Vilma tuvieron sus aventuras. Conocieron a las monjitas del Colegio Belén. A un pintor norteamericano que estaba aprendiendo español y era tartamudo. Y a unos mendigos a los cuales Julius llenó de preguntas, pues nunca en su vida había visto pobres, pues vivía en un palacio. El día que regresaron al palacio de la avenida Salaberry, toda la servidumbre se apuró a arreglar la casa, pues llegaban de viaje los señores. Linda, la cocinera selvática, llenó de productos las despensas. Carlos el Chafer limpió todos los autos. Celso y Anel, los mediordomos, limpiaron toda la casa. Y Vilma vistió a Julius de primera comunión. Y le había puesto su corbatita de torero para ir al aeropuerto a recibir a la familia. Cuando regresaron del aeropuerto, la servidumbre se reunió para recibirlos. Bobby había crecido. Este año ingresaría a secundaria. Y Santiago ya tenía miradas de hombre que se dirigían hacia Vilma. Juan Lucas ahora ordenaba en la casa. Ponga las maletas acá. Por favor, con cuidado, sin arañar el cuero. Susan lo admiraba. Hace años que no se daban órdenes en palacio. Lo admiró también cuando la separó de un efusivo abrazo que Nilda le dio a la señora. Y le presentó al pequeño monstruito que era su hijo. Y nadie sabía cómo lo había tenido. Luego le preguntaron a Susan si iba a celebrar una fiesta para el cumpleaños de Julius. Y ella, sin saber qué le preguntaban y qué responder, dijo que no. Que era muy pronto para realizar celebraciones. Victoria Santa Paciencia llegó al palacio para tomar las medidas del uniforme de colegio de Santiago. Bobby y también Julius. Que veía con cara de cojudo cómo la costurera hablaba con la boca llenecita de alfileres sin que se le caiga ninguno. A eso de las seis, Julius subía a la escalera de servicio, cuando de pronto se topó con Santiago. Se sorprendieron mutuamente. Se quedaron parados mirándose. ¿Qué quieres aquí, mocoso de mierda? ¿No tienes otro sitio donde estar? Dijo Santiago. Voy a buscar a Vilma, dijo Julius. Tiene mi Tom Sawyer. Vilma no está. Lárgate. Lárgate o te rompo el alma. Santiago entonces le dio una bofetada a nuestro protagonista y casi lo hace rodar por las escaleras. Él no comprendió bien qué ocurría. Solo captó que algo malo andaba siendo su hermano. Por la noche estalló el asunto. Celso y Daniel, los mayordomos, escucharon gritos provenientes del cuarto de Vilma y corrieron a ver. Chaparon a Santiago en pleno forcejeo. Y no era la primera vez, confesó Vilma. Diario se le metía al cuarto. Y ella haciendo todo lo posible porque nadie se entere. Hoy se había propasado el niño Santiago. Los mayordomos le cerraron el paso primero. Luego, cuando él los atacó, lo llenaron de bofetadas. Le taparon los ojos para que no viera, la boca para que no los maldijera y se lo llevaron cargadito hasta su cuarto. Así andaban las cosas cuando llegaron Susan y Juan Lucas, agotados después de un largo día en el club de golf. Nilda salió gritándoles la historia en la cara, pero ellos tardaron bastante en comprender. Y por fin decidieron postergar el asunto para el día siguiente. Descansen todos ahora, dijo Juan Lucas. Ya mañana veremos. Lo que vieron en la mañana fue la manera de deshacerse de Vilma, sin que los demás protestaran demasiado. Al menos, eso era lo que aconsejaba Juan Lucas, terminando de cenar. Si no hubiera sido porque eran las 10 de la mañana, uno habría pensado que recién se iba a acostar. Ni una sola arruga en su pijama. Susan, linda a su lado, hubiera querido encontrar una solución mejor a esa. Sobre todo porque Julius iba a sufrir. Pero él, removiendo el azúcar en el café, una nada más, ligero como de costumbre, dijo que ya era hora de que el mocosillo se olvidara de tanta ama y tanta cosa. Andaba metido siempre con la servidumbre, o conversando con el jardinero. Con cualquiera menos con otro igual a él. Vilma, ese mismo día, llena de vergüenza y tristeza, llorando a mares, se despidió de Julius. Y salió del palacio para nunca más volver. Julius asistía al primer grado del Colegio Inmaculado Corazón, que funcionaba en dos casas. La chiquita, en la avenida Angamos, y la grandaza, en la avenida Arequipa. Las monjitas que lo recibían en el colegio eran todas norteamericanas, y realmente buenas. Con excepción de la zanahoria, que se ponía furiosa y más colorada todavía. Julius conoce al negro Rumecindo Quiñones, conductor del bus de la escuela. Al Cholo Morales, el conserje de la escuela privada, y a quien imaginaba como el coach del equipo de fútbol. Los compañeros de Julius eran muy parecidos a él. Tenían las mismas camionetas que los recogían para llevarlos a casa. Jugaban con los mismos juguetes. Estaban los abusones, los que tenían cuatro hermanas en las camionetas, y hasta hizo algunos amigos. Empezaba la catequesis para la primera comunión. Tocó una campana la madre zanahoria, un poco desconcertada porque no había a quien resondrar. Estaban muy tranquilitos, y con las manos juntas sobre la carpeta. Así los dejaba cada año el padre Brown, cuando venía a prepararlos para la primera comunión. La zanahoria puso la campana sobre el pupitre, y se les acercó. Ahora tienen que estudiar muy bien su catecí. Tienen que aprenderse de memoria todo lo que él diga, y no olvidarlo más en la vida. Aquel que se olvide de su catecismo estará siempre en peligro de pecar. ¡De pecar! ¡No lo olviden! ¡No lo olviden nunca! ¡Nunca jamás! Ya se estaba molestando. Solita. Sin que nadie le dijera nada. Nuestro protagonista se tocó un poco de los nervios, con las culpas pecadoras de la catequesis. Y para acompañarlo, Susan se hizo algo beata. Cosa que sacaba de sus casillas a Juan Lucas, que quería que lo acompañara a sus salidas sociales en el club de golf, la embajada de Canadá, o a bailar en los clubes nocturnos. Cuando las clases terminaron y llegó el verano, Julius se despidió de la carroza del bisabuelo presidente. El palacio entraría en obras para ser remodelado. Julius, Susan y Juan Lucas se mudaron entonces al country club. Santiago y Bobby pasarían la mayor parte del tiempo en Angón, llegando a las 1500 y volviendo a Lima solo para pedir dinero. Julius se pasaba la vida jugando en la piscina. Susan llegaba por la tarde, cuando se acordaba que su hijo no había comido. Pedían un par de botifarras en el barco rubilíneo de socios, y veían tirarse clavados como campeones mundiales a los chicos que ocupaban el trampolín. En una ocasión en que regresaba su suite, Julius vio como dos muchachos no dejaban de besarse como si la vida se les fuera en ello. La joven, que podría tener la edad de Cynthia en ese momento, tenía la nariz respingadísima, y la expresión de colegial atraviesa, que hicieron que fuera el primer amor de la vida de Julius. Uno platónico, fugaz, imposible, y que terminó con un hecho bochornoso. Cuando las clases se retomaron en el Inmaculado Corazón, Julius regresó como estudiante de tercer año. Él era uno de los grandes del colegio chiquito. Al año siguiente lo matricularían en el Markham, porque Susan Linda no soportaba el acento norteamericano. Ella había estudiado en Inglaterra. El nuevo palacio por fin estaba terminado. No obstante, hubo un problema. Sin previa consulta, y con la recomendación de la tía Susana Lastierra, esa mierda, Julius ya no iría a clases de piano con la madre Mary Agnes, de quien emanaba un perfume que era todo música, sino de otra profesora, una alemana llamada Frau Proserpina, que según todos, era nieta de Beethoven. Julius intenta protestar, pero Juan Lucas mete su cuchara en el asunto, y así a Julius se le estropea la vocación musical. En el nuevo palacio, Bobby empieza con unas rabietas tremendas. Susan no sabe qué hacer. Cada quien en el palacio intenta ayudarlo a su manera. Juan Lucas propone conversar con el chico invitándole un whisky, de manera elegante y entre hombres, para indagar la razón de su furia. Resulta que la enamorada de Bobby, Penny, la hija del embajador de Canadá, le ha puesto los cuernos. Nada más y nada menos que con Pipo las tierra, su primo, esa mierda. Bobby no cambia su comportamiento. Se emborracha en repetidas ocasiones. Se pelea con Pipo. Golpea a una persona del servicio. Acude a acostarse con prostitutas y choca la camioneta que Juan Lucas había comprado para llevar y traer a los chicos del colegio. Por otro lado, Arminda, la lavandera de palacio, fallece. Susan decide hacer un pequeño funeral en casa para dignificar los años de servicio. Juan Lucas accede y se organiza una discreta ceremonia en palacio. Estaba planificado que el ataúd de Arminda salga por la puerta de atrás. Pero Julius no considera justo este trato y cierra todas las puertas de la casa y a los de la funeraria no les queda otra cosa que sacar el ataúd de la lavandera por la puerta principal del palacio. Juan Lucas le quitó la propina a Bobby por su comportamiento. Bobby pensó robarle la alcancía que guardaba Julius para emborracharse e irse de putas. Entró por la noche al cuarto de su hermano menor y aunque encontró la alcancía, encontró también que necesitaba una llave. Despertó al pobre Julius quien no se enteró muy bien a qué venía su hermano y éste le pidió el dinero de su alcancía diciéndole si tú me das tu alcancía te cuento a quién me voy a tirar. Julius detectó cierta perversidad en esas palabras pero si quisiera entregarle el dinero a su hermano la llave estaba en la caja fuerte de Susan. Bobby lo miró con rabia y continuó con su rabieta en otra parte. Estas palabras resonaron en la cabeza de Julius por un tiempo. Luego, un día por la tarde escuchó a Nilda hablar en la cocina con el personal de servicio. La selvática contó la historia de Vilma. Después de ser despedida de casa no pudo mantener un trabajo y se embarazó rápidamente de manera violenta. Como vivió en la miseria y su niño murió de tifoidea ahora trabajaba como prostituta. Julius no entendía todas las palabras pero sabía que tenían que ver con su querida niñera Vilma. Aunque le preguntó a Carlos qué significaba tirar o prostituta éste no le quiso contar. Le pidió la llave de su alcancía a Susan y salió corriendo para ofrecerse a Bobby con la promesa que le contara a quién se tiraría. Bobby se arrepintió. Le pidió perdón a Julius. Le dijo que era mentira. Una broma. Julius no podía seguir así lleno de dudas. Fingió frente a su hermano una cara cordial y decidió no saber nada más del asunto pues se mataría solito de tristeza. Por fin pudo respirar pero entre el alivio enorme que sintió y el sueño que ya vendría con las horas quedaba un vacío grande hondo oscuro y Julius no tuvo más remedio que llenarlo con un llanto largo y silencioso llenecitos de preguntas. Y esta fue la novela Un mundo para Julius ¿Qué opinas del final que tuvo Vilma? ¿Piensas que hoy en día la sociedad es más justa que en los años 50? Déjame saber lo que piensas escribiendo en los comentarios que siempre los leo. Ya sabes que si quieres apoyarme puedes dar un me gusta o compartir y si quieres ayudarme a subir más vídeos puedes adquirir mi libro El espectáculo de la vida. Los datos en la descripción. Un abrazo y hasta pronto. Música Música